con un estilo diferente de abordar la noticia deportiva, resultados, análisis, controversia, y más. Aquí, el único compromiso es con la verdad. Todo Deporte, juega con nosotros. Todo Deporte. Síguenos. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo Deporte, Todo Deporte, Todo Deporte, Todo Deporte. Todo Deporte es traído a ti por la Tapatía Mexican Café que te ofrece los tacos de desayuno a tan solo 1.75, un dólar con 75 centavos. Los tacos de desayuno con nuestros amigos de la Tapatía Mexican Café cuentan con 5 direcciones en Houston y su área metropolitana. Recuerda que para ver el menú completo, direcciones o para ordenar en línea puedes visitar el sitio web www.latapatía.com www.latapatía.com La Tapatía Mexican Café es el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Estás escuchando Todo Deporte La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston con ricos desayunos desde las 8 de la mañana, gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo 1.75. Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, miércoles de 11 de la mañana a 11 de la noche. La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. 15 años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales para que tu negocio se vea profesional. Compro video y fotografía. Comunícate a 832-935-3808 832-935-3808 832-935-3808 O visítanos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha relacionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170 713-645-0170 Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170 Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con nosotros. No es cuestión de buena suerte, ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con nosotros. 713-334-4959 La prensa de Houston. La Tapatía Mexican Café La Tapatía Mexican Café El auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. 15 años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales, para que tu negocio se vea profesional. Compro video y fotografía. Comunícate a 832-935-3808 832-935-3808 832-935-3808 O visítenos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170 713-645-0170 Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170 Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con los otros. No es cuestión de buena suerte ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con los otros. 713-334-4959 La prensa de Houston. Esta hora es presentada por Macro Plaza Mall. Un lugar especial en Pasadena. Estás escuchando Todo Deporte. ¡Cállese, Cala! ¡Cállese, Cala! ¡Cállese, Cala! ¡Cállese, Cala! ¡Cállese, Cala! ¡Suscríbete! 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 que obtuvo Amanda Núñez y John Jones este fin de semana y bueno, alguien que se robó las miradas sobre en esta noche en esta noche de Artes Marciales Exministras de UFC 239, fue sin duda Jorge Mazdiva, les comento que durante prácticamente seis años ha estado en la UFC y ha sido un peleador que no ha tenido muchos reflectores no lo han volteado a ver tanto, pero bueno jamás y jamás había tenido una oportunidad por un título en la UFC, pero el sábado se robó repito, la mirada y los reflectores de mucha gente y de muchos medios de comunicación tras la campanada inicial les comento que Mazdiva salió como una bala a buscar a su rival el estadounidense Ben Askern que bueno en tan solo oígalo bien en tan solo cinco segundos consiguió su cometido en cinco segundos con un violento rodillazo encontró el rostro de su contrincante y cayó tendido en la lona noqueado con la victoria Mazdiva les comento que estableció el récord para el nocaut más rápido en la historia de UFC así que el nocaut más más rápido en la historia le pertenece a un latino a un hispano ¿quién es Jorge Mazdiva? bueno les comento que nació en la ciudad de Miami de Miami Florida casi ya tiene casi treinta y cinco años de edad el doce de noviembre del año de mil novecientos ochenta y cuatro hijo de inmigrantes de hijo de inmigrantes de sus padres con origen cubano y su madre bueno su padre es de origen cubano y su madre de origen peruano y desde pequeño le gustó esto de las artes marciales mixtas su primera oportunidad como profesional fue en el la tuvo a los diecinueve años de edad en lo que fue el en lo que fue el absolute fighting championship el el campeonato de pelea absoluto fue lo donde donde tuvo su primera oportunidad como profesional y venció por nocaut a Brandon Blitz tuvieron que pasar dos años para que Mazdival conociera Mazdival perdón conociera la derrota a manos de Rafael Azuncao antes de llegar a la UFC les comento que Mazdival desfiló en empresas como Bud Dog Fight Bellator Sengoku Strikeforce donde tuvo solo una única oportunidad por un campeonato pero bueno la la UFC le vio futuro lo lo amarraron lo agarraron y miren obtuvo ese gran knockout en una gran velada de UFC como les repito con la victoria de Amanda Núñez contra Holly Holmes y también la de John Jones en la UFC 239 recuerden este nombre Jorge Mazvidal que ya pasó a los récords de la UFC así las cosas por el deporte de las bueno no son las orejas de coliflor pero si son de las patadas y cabezazos y rodillazos recuerda que todo deporte es traído a ti por la Tapatía Mexican Café que te ofrece los tacos de desayuno a tan solo unos setenta y cinco un dólar con setenta y cinco centavos los tacos de desayuno con nuestros amigos de la Tapatía Mexican Café cuentan con cinco direcciones en Houston y su área metropolitana recuerda que para ver el menú completo direcciones o para ordenar en línea puedes visitar el sitio web www.latapatía.com www.latapatía.com La Tapatía Mexican Café es el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston y nos vamos con el fútbol hablar un poquito de fútbol porque la verdad hubo mucho fútbol este fin de semana y les comento que al mexicano Javier Aguirre lo cepillaron de la selección de Egipto trasladó dolorosa derrota en la noche de los faraones ante Sudáfrica en lo que fue los octavos de final de la Copa Africana de Naciones que bueno precisamente se disputaba en Egipto el equipo de Javier Aguirre no pudo ante la selección de Sudáfrica y así es como pierde el puesto ¿no? el seleccionador bueno Javier Aguirre el mexicano Javier Aguirre de estar en la en el banquillo del equipo de la selección de Egipto menos de un año después de asumirlo llega la derrota ante Sudáfrica uno por cero y le dijeron con permiso no más no cabes más en los planes de nosotros y bueno vamos a ver que sigue para para el Vasco Aguirre el entrenador mexicano hay que recordar se incorporó a la selección de Egipto después de la Copa del Mundo de Rusia ¿no? como le repito hace un año y tenía un contrato firmado hasta el 2022 sustituyó en el cargo al argentino Héctor Cooper 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 perdón que no renovó después de la eliminación de los de los faraones en la primera fase del Mundial Aguirre se rodeó de un cuerpo técnico de españoles como Michael Michael Salgado como auxiliar técnico también estaba Tito García San Juan y el preparador físico Paul Lorente así que su equipo de trabajo ese era el equipo de trabajo del Vasco Aguirre Sudáfrica bueno por otros cosas les comento que la selección de Sudáfrica dio la dio la gran sorpresa eliminar a uno de los favoritos o si no es que a la favorita y anfitriona Egipto a la selección de Egipto que contó con sus mejores jugadores incluyendo al delantero al jugador de Liverpool Mohamed Salah aún así el equipo no pudo no pudo con no pudo en los octavos de final de esta copa africana y se queda en el camino al igual que Javier el Vasco Aguirre vamos a ver qué sigue para el Vasco si alguien más lo va a querer tener como director técnico o regresa a los medios de comunicación como es común regresa a los medios comunicación como analista a comentar en los partidos de fútbol pero bueno suerte para el Vasco Aguirre así las cosas por el mundo del fútbol en lo que va le repito hay mucha mucha información vamos a ir a una pausa ya regresamos con más información cómo le fue al equipo del Houston Dynamo este fin de semana allá en Cincinnati ojo el peor equipo de la conferencia del este el peor equipo de la conferencia del este recibió al Houston Dynamo este fin de semana cómo le fue al equipo naranja le estaremos platicándole al respecto tendremos también reacciones de los protagonistas vamos una pausa ya regresamos recuerda el teléfono en cabina es el 713 779 5978 esto es todo Deporte Online Siempre y ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. Quince años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales para que tu negocio se vea profesional. Con Pro Video y Fotografía, comunícate al 832-935-3808. 832-935-3808. 832-935-3808. O visítenos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170. 713-645-0170. Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170. Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con nosotros. No es cuestión de buena suerte ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con nosotros. 713-334-4959. La prensa de Houston. La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Con ricos desayunos desde las 8 de la mañana. Gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo 1.75. Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Miércoles de 11 de la mañana a 11 de la noche. La Tapatía Mexican Café. El auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar. Pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. 15 años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales. Para que tu negocio se vea profesional. Compro video y fotografía. Comunícate a 832-935-3808. 832-935-3808. 832-935-3808. O visítenos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170. 713-645-0170. Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170. Esta hora es presentada por Macroplaza Mall, un lugar especial en Pasadena. Estás escuchando Todo Deporte. 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 Síguenos. Síguenos. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte. Síguenos. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte. ¡Suscríbete al canal! La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston, con ricos desayunos desde las ocho de la mañana, gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo unos setenta y cinco. Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes, de cuatro a siete de la tarde, miércoles de once de la mañana a once de la noche. La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. Quince años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales, para que tu negocio se vea profesional. Con Pro Video y Fotografía, comunícate a 832-935-3808. 832-935-3808. 832-935-3808. O visítanos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170. 713-645-0170. Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170. Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con nosotros. No es cuestión de buena suerte ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con nosotros. 713-334-4959. La prensa de Houston. La tapatía mexican café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston, con ricos desayunos desde las ocho de la mañana. Gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo 1.75. Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Miércoles de 11 de la mañana a 11 de la noche. La tapatía mexican café. El auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. 15 años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales para que tu negocio se vea profesional. Compró video y fotografía. Comunícate a 832-935-3808. 832-935-3808. 832-935-3808. O visítenos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al 713-645-0170. 713-645-0170. Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. 713-645-0170. Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con los otros. No es cuestión de buena suerte ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con los otros. 713-334-4959. La prensa de Houston. Esta hora es presentada por Macro Plaza Mall. Un lugar especial en Pasadena. Estás escuchando Todo Deporte. Dinamo, Dinamo, te quiero yo, que levante la mano el batallo, que el naranja sale campeón, que el naranja sale campeón. Dinamo, Dinamo. Dinamo, Dinamo, te quiero yo, que levante la mano el batallo. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, amigas, amigos. Y como lo oyen, el equipo del Houston Dynamo tuvo actividad este fin de semana allá en Cincinnati. El peor, el peor equipo de la conferencia del este se enfrentó al Houston Dynamo. Le abrió las puertas de su estadio, el equipo del Cincinnati, el fútbol club, Cincinnati Fútbol Club. Y vaya encuentro el que se llevó el equipo del Houston Dynamo. Yo no sé si salga campeón el Dynamo esta temporada, pero bueno. Este fin de semana, después de ese cuatro, pero poderoso, cuatro por cero ante el Red Bulls en Nueva York. El equipo del Dynamo, repito, fue a la ciudad de Cincinnati y se enfrentó contra el fútbol club Cincinnati este fin de semana. Donde, bueno, Romel Kioto, el equipo del Cincinnati, sorpresivamente iba ganando al equipo del Dynamo hasta que llegaría Romel Kioto. Una manera impresionante de Romel Kioto de cobrar el penal. La verdad que a mí en lo personal me gustó que Romel Kioto hiciera su primer gol en la temporada de esa manera, ¿eh? Pero como que se desquitó, no sé, pero fue un gol impresionante lo que hizo Romel Kioto. La manera de pegarle así en un tiro penal se me hace correcto, ¿no? Fuerte, arriba, colocado al ángulo, imposible para el arquero de Cincinnati. Así fue como lo puso al minuto setenta y nueve Romel Kioto de ir dos cero. El equipo del Dynamo, bueno, estaba perdiendo el equipo del Dynamo, perdón, tres por cero. Y le acercaba tres por uno. Más adelantito, despuésito, a los pocos minutos de que Romel Kioto metiera el primer gol para el Houston Dynamo, sería nada más y nada menos que la Pantera Albert Ellis, donde en una mala cobertura, mala salida de la parte de los defensores del equipo del Cincinnati, de Adam Ludwig, Albert Ellis aprovechó el error y colocó la pelota dentro de las redes para el tres por dos y ya el Dynamo estaba encima y ya decían los de Cincinnati que ole. Uno miraba, estábamos viendo el encuentro y mirabas a la afición de Cincinnati, sorprendidos porque estaban, iban tres por cero. Bueno, el encuentro estaba en tres por cero y no sabían por dónde. Eso sí, el tercer gol del equipo del Dynamo, la verdad que fue un error sorpresivo y garrafal por parte del arquero, donde, vaya, la pelota se le pasa en medio de las piernas, pero les comento, como ya les comentaba, Albert Ellis descontó por el Dynamo, no fue suficiente al final. El equipo del Cincinnati se lleva la victoria, tres goles a dos allá en casa, la gente le aplaudió, la gente estaba contentísima porque el equipo ya había ganado en casa, el equipo de Cincinnati, tres a dos, fue el marcador final para el Houston Dynamo. Bueno, esta derrota del Dynamo, les comento que lo ponen con un récord de ocho victorias, siete derrotas y tres empates, uno, una victoria, siete derrotas, fuera de casa. El equipo del Dynamo ante el Cincinnati ya tiene cero victorias, una derrota con el equipo del Cincinnati. El equipo del Dynamo que este fin de semana tiene actividad aquí en la ciudad espacial. Viene Carlos Vela, su próximo rival, y no creo que le vaya a ir nada bien al equipo de Naranja. Así que suerte para el Dynamo, así las cosas con el equipo de Naranja. Vámonos con los resultados de la MLS de este fin de semana. Del día sábado, el equipo del Columbus Crew en casa cayó dos por uno ante el equipo del Seattle Sanders, como les comentaba, el Dynamo tres goles a dos ante el Cincinnati FC. El Montreal Impact en casa cayó tres goles a dos ante el Minnesota United, el Sporting Kansas City, le pegó uno por cero al Chicago Fire. El equipo de Carlitos Vela, que viene esta próxima temporada, con un doblete de Carlos Vela al cincuenta y cuatro y al setenta, derrotó seis por uno al Vancouver Whitecaps. Agarró pichón el LAFC, así que estará aquí el próximo viernes aquí en la ciudad espacial. El San José Earthquakes de Matías Almeida, ahí la lleva, ahí la lleva. Uno por cero, derrotó al Real Salt Lake. Esto fue el día de la jornada sabatina. Para el día sábado, el equipo del Atlanta United empata, repartieron puntos, empata tres ante el New York Red Bulls, el Philadelphia Union, también empata ante el Orlando City Soccer Club, dos goles a dos. Y el equipo dos a dos, y el equipo del New York City FC, cae en casa uno por cero ante el Portland Timbers. Así las cosas de lo que sucedió esta jornada del balompié de los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra la conferencia del este? Vámonos con la conferencia del este. Les comento que el Philadelphia Union se encuentra en la primera posición, con treinta y seis unidades. El TC United está en el segundo puesto con treinta y un puntos. Tercer peldaño es para el equipo del Atlanta United. El cuarto puesto para el Montreal Impact. New York City FC está en la quinta posición. New York Red Bulls está en la sexta posición. Séptimo puesto para el Toronto FC. New England Revolution está en el octavo puesto. Noveno lugar es para el equipo Orlando City Soccer Club. El Chicago Fire está en la décima posición. Décima primera posición es para el Columbus Crew. Óyganlo bien, ojo. Décimo segundo puesto de la conferencia del este. Perdón, del este. Es para el Cincinnati Soccer Club. Para el fútbol club Cincinnati con catorce puntos. La décima segunda posición en la conferencia del este. Vámonos a la conferencia del oeste donde el equipo del LFC es el mandón. Con cuarenta y tres puntos. Está en la primera posición seguido por el LA Galaxy con treinta y cuatro unidades. El equipo del Seattle Sanders está en la tercera posición. Cuarto puesto es para el equipo del Minnesota United. El FC Dallas está en la quinta posición. Sexto puesto es para el San José Earthquakes. El séptimo lugar, ya cayó al séptimo lugar. El equipo del Houston Dynamo se encuentra en la séptima posición con veintisiete puntos. Octavo peldaños para el equipo de Real Salt Lake. Portland Timber está en la novena posición. Décimo lugar es para el Sporting Kansas City. El equipo del Vancouver Whitecaps está en la décima primera posición. Y al fondo, el equipo del Colorado Rapids con diecinueve puntos. Es más, el Cincinnati, el peor equipo de la liga. El peor con catorce puntos. Combinando las dos conferencias es el peor. Porque el equipo del Colorado Rapids está en la décima segunda posición con diecinueve puntos. Y aún así el Dynamo cayó ante este equipo de Cincinnati. Vamos a ver cómo le va este próximo fin de semana ante el equipo del LAFC. Aquí en casa, en el BBA, donde recibirán a Carlitos Vela y compañía. Vamos a ir a una pausa. Eso fue la información del Houston Dynamo de la MLS. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con más. Recuerda que todo deporte es traído a ti por el abogado Rubén Rendón. Si tuviste un accidente de auto, de trabajo, no dudes en llamarle. Márcale al siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta. El abogado Rubén Rendón. Él está para ayudarte. Si no tienes, si no estás legal en este país, no tienes documentos, no te preocupes. Rubén Rendón, el abogado latino, el abogado Rubén Rendón, te ayudará. Márcale siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta, siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta. Recuerda, tuviste accidente de auto, de trabajo, accidente marítimo, no dudes en llamarle. Siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta. Habla tu idioma. Te va a tratar como en familia. Te lo recomendamos. Recuerda, siete trece seis cuarenta y cinco cero uno setenta. El abogado Rubén Rendón es el abogado latino. Pausa. Regresamos. Estás escuchando Todo Deporte. La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Con ricos desayunos desde las ocho de la mañana. Gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo uno setenta y cinco. Además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas. Contamos con barra internacional. Aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde. Miércoles de once de la mañana a once de la noche. La Tapatía Mexican Café. El auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Una foto y un video cualquiera la puede tomar, pero para una buena foto y un buen video, solo compro video y fotografía. Que ese momento especial quede para toda la vida. Quince años, bodas, bautizos, inauguraciones, eventos sociales, videos para redes sociales, para que tu negocio se vea profesional. Compro video y fotografía. Comunícate a ocho tres dos nueve tres cinco treinta y ocho cero ocho. Ocho tres dos nueve tres cinco treinta y ocho cero ocho. Ocho tres dos nueve tres cinco treinta y ocho cero ocho. O visítenos en Facebook en Pro Video y Fotografía. Tus mejores momentos para siempre. Para siempre. Hola, soy el abogado Rubén Rendón, el abogado latino. Si usted se ha relacionado en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo, accidente marítimo, háblame. Estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente, accidente de auto. Y como les digo, si usted merece dinero por su accidente, nosotros le vamos a conseguirlo. Háblame al siete trece seis cuatro cinco cero uno setenta. Siete trece seis cuatro cinco cero uno setenta. Tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis. Siete trece seis cuatro cinco cero uno setenta. Nos une una sola pasión. La prensa de Houston. Anota un gol y publica con los otros. No es cuestión de buena suerte ni necesitas subastar tu negocio. Solo anunciarte con los otros. Siete uno tres tres treinta y cuatro cuarenta y nueve cincuenta y nueve. La prensa de Houston. Esta hora es presentada por Macro Plaza Mall, un lugar especial en Pasadena. Estás escuchando Todo Deporte. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Buenos días. Figueroa, hombre, escuchándolo atentamente en este traslado que teníamos de una oficina a otra. Pero ya estamos con ustedes. La verdad que me dejaste anonadado. Esta fuerza que demostró el Houston Dynamo aún con un equipo como el Cincinnati, que es el último en la tabla. Pero bueno, ir perdiendo tres por cero y luego dar pelea. Al final el camino no les alcanzó, pero esa actitud es la que debe demostrar el equipo. Y este fin de semana, pues le toca bailar con uno de los equipos que más fútbol ha mostrado en la MLS. Es el mejor equipo de la liga. Sí, y liderado precisamente por el mexicano Carlitos Vela, que se le extrañó. Digan lo que digan, sí se le extrañó en la Copa Oro, ¿no? Se le extrañó en la Copa Oro, aunque por ahí hubo destellos de un par de jugadores extraordinarios. Raúl Jiménez, al final del camino, catalogado como el mejor jugador del torneo, del evento. Estaremos platicando de todo eso en la segunda hora de transmisión. ¿Cómo fue la Copa Oro? ¿Qué es lo que sucedió? Y cosas interesantes que deja para el análisis este primer campeonato que puede alzar Gerardo Tata Martínez. O primera prueba, póngalo, ¿no? Ya viene la Copa de Naciones, vienen los partidos amistosos en el mes de septiembre, aquí en San Antonio. Sí, pero ya el torneo oficial, lo que yo le comentaba a usted y al señor Philip Clark, desde que antes que iniciara la Copa, que quién iba a ganar. Pues sí, pero pues sabemos que es un torneo mediocre también, ¿no? Pues ya ni tan mediocre, ¿eh? La primera fase sí, pero ya posiblemente se fue emparejando. Y la pregunta es, ¿por lo que han dejado de hacer las elecciones que mandaban o por lo que han hecho las que estaban prácticamente en pañales cuando inició esta conferencia? Esta competencia, perdón, de la CONCACAF. Bueno, ese será para el análisis, ¿no? Pero si quieren lo platicamos un poquito más adelante. Perfecto. Porque, mire, Giovanni Dos Santos ya se reportó en la concentración de la América, que está precisamente aquí en Frisco, Texas, donde el domingo arribaron los de Coapa, porque el día de mañana Evi va a haber un encuentro entre ellos y el equipo de los Pumas, ¿no? Miguel Herrera fue el que le dio la bienvenida. Y la pregunta para nuestros amigos del público que el día del viernes le hacíamos, pero que no nos dio oportunidad ya de terminarla, es que a quién le beneficia más y si está correcta esta contratación del equipo de la América con Giovanni Dos Santos, ¿no? Pues es un jugador que, es un buen jugador, Giovanni Dos Santos, ¿no? La verdad es un buen jugador. Pero no estaba funcionando ya en la MLS. Bueno, pero un bajón, espérame, pero un, no, 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 ¿por qué equivocación? El joven, el chavo tiene talento, tiene fútbol, un bajón lo tiene cualquiera. ¿No? Digo, un bajón de fútbol lo tiene cualquiera. Entonces, ¿por qué lo contrató el equipo del Galaxy? Se supone que van buenos. Sí. O sea, algo, algo tiene que lo vio el Galaxy. Ven para acá. Simplemente tuvo un bajón, el muchacho se puso sus moños, quiso pedir más. Dijo, a ver, no, no te podemos dar tanto. Con permiso. Y se fue. Lo del América, creo que está bien. Ahora, no sé si es porque es el América le va a generar, no sé qué conflicto vaya a haber entre, o sea, con el ego o con la forma de ser quizás de Giovanni dos Santos que dicen que es que se puede poner sus moños y cosas así. Vamos a ver cómo, para empezar, que ya le bajaron los humos. Le dijeron, quería tanto, tanto su papá como Giovanni, querían tanto. Y el América le dijo, a ver, tranquilo, te damos el 50% de lo que, y si quieres, y no, con permiso. No, pues, pues, tuvo que doblar las manos. Al final, firma el contrato con las Águilas del América. Y ese va a ser un golpe mediático, o sea, es un golpe mediático grande para el equipo de Coapa. Y vaya, vaya, en forma que van a iniciar la temporada, los rayados, ¿eh? Sí, creo que, como comparto contigo, sí es un golpe mediático, pero no creo que sea lo que andaba buscando en América, ¿no? En cuanto a lo futbolístico se refiere. Pero ya lo tuvo Miguel Herrera. A ver, Miguel Herrera ya lo tuvo en selección nacional, lo dirigió en un mundial, en todo ese proceso de Miguel Herrera, contó con Giovanni dos Santos, incluso en ese partido ante Holanda, Giovanni dos Santos hace el gol. Entonces, hay relación entre Herrera y dos Santos, se conocen, saben, saben que, saben cómo, tanto Herrera como dos Santos saben cómo manejarse en su, para poderse llevar bien. Pero yo insisto, no se me hace tampoco una mala decisión por parte de la América en contratar a Giovanni dos Santos, ¿eh? Bueno, en lo particular a mí, la verdad, sí se me hace una mala decisión. No creo que sea lo que estaba buscando el equipo de la América. O sea, como dices tú, todos tenemos caídas, bajones, ritmo, lo que tú quieras. En el caso del fútbol no es la excepción. Giovanni bajó en la MLS, bajó con el equipo del Galaxy, tan bajó que prefirieron no la MLS, ¿eh? Porque no es el Galaxy, porque él estaba contratado por la MLS como jugador de franquicia. O sea, y decidieron mejor que no jugara, algo hay, algo hay que deciden que mejor que no jueguen y no le hace que le sigan pagando. O sea, a mí se me hace algo, ¿verdad? Este, medio extraño. Oye, ni siquiera quiero que juegues, aunque te pague. Vamos a la pausa. Y por eso la América se hace cargo del 50% de eso y le vino como anillo en dedo a la América también, porque no es una gran inversión. Y a la MLS también porque le ayudan con el gasto, pero vamos a decir al aficionado. Ojalá, como dicen, ¿cuánto nos queda por ahí la pago? Diez segundos, señor. Ojalá que le vaya bien a Giovanni, que desarrolle nueva cuenta su extraordinario fútbol que en algún momento mostró. Pero, fíjate, pues, que va a estar difícil, ¿verdad? Va a estar difícil. Hola.